¿Qué pasa? Por cierto, ¿no se supone que por la tarde el azúcar no iba a estar? Me le cogen la sésima ya Al final Es que es como, no Ella estará, pero él no Alzo Él está, pero ella no Y por un momento me he estado pensando Chale Y si soy yo que se lleva equivocando todo el día Y luego me he acordado No, le he preguntado a las dos Le he preguntado a las dos Cómo se cambiaron los lados de la mesa en total No sé exactamente qué quieres decir con eso Pero totalmente En español no queda bien Vale, es un Es un dicho de allí, ¿no? Supongo ¿Para qué? Cómo se cambiaron los lados de la mesa Desatornillándolos Inglés Un inglés Mira los La forma de hablar De hablar De los ingleses Eso no se saca Eso se deja aparcado en una esquinita Muy apartado de todos Y ya está A ver Que sí que habla mal, pero ya está Hasta ahí Perdón, perdón, sólo sé tres lenguas Tu puta madre Aquí Flexeando De conocimiento Yo sé cuatro Y no sé hablar ni una bien Yo me sé Yo sólo me sé tres El español, el inglés y el cani Ese último es muy útil en España, ¿eh? Sí, por eso hay que aprenderlo Para sobrevivir Por eso tuve que aprender A la fuerza Nunca mejor dicho De tanto Me dicen por aquí Haz demostración del último Si quieres demostración Como por la calle En un callejón en Madrid Te lo demostro Chale, cuánta agresividad ves Sabe 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 el idioma Sabe el idioma El idioma El idioma de los putasos El idioma de los putasos Te digo, que noto lo que tengas Un buen idioma Cada vez que oigo cani Recuerdo la de Zorman La de Zorman era más porneta Sí, o sea No, sí, cani Perdón A ver El de Zorman Era más Un nini No, el de Zorman era más bien De haber fumado porros desde los 13 Era más bien En rollo nini, ¿sabes? Porque A ver Es que han ido evolucionando Evolucionando con los años Si Hay incluso canis viejos Hay incluso canis viejos Es verdad Si Mira El mundo es muy raro 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 No lo roban, pero yo creo. Perdón. Me lo permito porque soy. Charly. ¿El que pijo? Un gitano. Yo cada vez tengo más dudas de lo que es este hombre. A ver, el gitano urbano hace lo mismo. No me voy a decirlo porque si no me fue un ampera. Soy rumano gitano, o sea que robas por dos. Si. Uy, perdón, eh. Hoy gitano, mañana soy un apache de 143. Ah, bueno, está bien eso. A tope, tío. Si, dale. A tope, a tope. Ay, Dios mío. Pasó, mañana se puede convertir entonces de repente en un tiger. Ahora vuelvo. Va. Dale, a mí nunca me lo baste. O sí. Joder, te reviento, hijo de la gra... Te robé el alma, pero si ya no tenía cuando te cono... No, bueno, cuando te conocí todavía tenía. La perdí poco tiempo. ¿Con qué fuiste es tú? Y yo culpando siempre a... No puede ser. Toda es la culpa tuya. Eso no puede ser, eh. Que luego voy culpando aquí. Claro, voy culpando... No puede ser esto. Tengo uno que eran... Un poco ese negro... No puede ser trabajo. Un poco ese negro creer que... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.